El amor es como Don Quijote, cuando se recobra el juicio es para morir, Jacinto Benavente El día de hoy, 10 puntos para vivir bien y sin conflictos el enamoramiento, comenzamos Para no morir en el intento, recomendamos 10 puntos para vivir bien y sin conflictos el enamoramiento Primero, continúa en tu propio proyecto de vida, a la vez que en el proyecto amoroso conjunto Procurando tener comunicación y no actuar de manera egoísta, sino por el contrario de manera asertiva Comunicando de manera adecuada tus intenciones sin ofender a tu pareja Confía, sé creativa y procura sorprenderte cada día Gran parte de los conflictos surgen de la duda individual de no saber si esta pareja es la adecuada Y que tal vez pronto encontraremos al amor verdadero Sé generosa, pero no sacrificada Amor incondicional a tu pareja, pero entrega total, sin igualdad, equivale a entrar en una dependencia El amor es el enemigo de la exclusividad, continúa cultivando las demás relaciones personales La exclusividad es algo que se tiene que acordar, aunque sea algo que se espere de la pareja sexual La comunicación sirve para explicarle a la pareja que hay diversos afectos, pero el afecto de pareja es único e irrepetible Respeta tus espacios, evita la asfixia, la posesión, el control Se podría pensar que una pareja muégano es una buena opción, pero conforme va pasando el tiempo Esto puede volverse molesto y poco práctico para continuar la vida y realizar nuestras metas y objetivos de vida No intentes cambiarle, pero anímalo a mejorar Mejorando tu misma, recuerda que el amor consiste en la evolución de dos personas Que en muchos casos se conocieron jóvenes e inmaduros Y decidieron madurar juntos, otorgándose seguridad emocional a partir de una seguridad sexual Expresa lo que sientes, lo que no se dice se convierte en material contaminante y frustración Aprende a comunicar lo que sientes, muchas de las problemáticas en pareja Consisten en adoptar un rol de superioridad e inferioridad Aunque los mayores logros en pareja surgen a partir de acuerdos y compromisos Respetando la integridad de la pareja Mantén un espacio protegido de intimidad, sexo, tacto, placer y ternura La vida se vuelve cotidiana Con las responsabilidades diarias como trabajar y la educación en los hijos Pero la pareja requiere de un espacio para sí mismos En donde continúen renovando y evolucionando la relación de pareja Amen juntos otras cosas Compromiso social y con el mundo Creen una cultura de pareja En donde se realicen actividades juntos Entendiéndose como pareja en un mundo individualizado que promueve cosas individuales La relación de pareja se fortalece de la convivencia La cercanía, la buena comunicación y el refrendamiento de afectos y emociones